bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo aquí tenemos esta rosa del desierto que una clienta me había traído para cuidársela porque le estaba entrando un poco de posición esta rama ya ya se perdió también nada más que la vamos a dejar así que se seque sola aquí el tallo lo tenemos bien está todo bien aquí ya van saliendo los brotes acá lleva otros brotes también de este lado también y del otro lado también lleva un brote ya aquí llevamos otro quiere decir que la planta se va recuperando ya poco a poco nada más debemos de cuidar mucho que no le caiga agua aquí para que no vaya a entrarle pudrición y vayamos a tener más problemas con la planta pero hasta ahorita llevamos la planta muy bien se va recuperando muy bien todo esto que tiene aquí con pudrición esto le va a sanar cuando le sana todo por dentro luego todo esto de afuera que que tiene pudrición que se mira todo esto amarillo se le va a caer a como va pasando el tiempo se le va a caer todo esto y va a salir este color verde va a salir acá abajo de la cáscara que se va a caer nada más que debemos de cuidarla también muy bien para que no no vayamos a tener problemas porque aquí toda esta rama ya la perdimos toda esta que está aquí ya se perdió pero acá vamos muy bien acá en estas ramas que van de este lado vamos muy bien porque el retoño va va desarrollando si quiere decir que la planta está bien allá abajo todo eso se va a sanar como vaya pasando el tiempo le va a ir sanando a la planta le estamos dando un poco de sol para que el retoño que va saliendo este brote se vaya desarrollando también que le pegue un poco el sol no tan tan fuerte porque lo puede puede quemar el brote que va saliendo es nomás darle unas horas de sol para que la planta se vaya desarrollando y vaya agarrando sol los brotes que van saliendo pero aquí estamos viendo que la planta está recuperándose muy bien luego les voy a hacer otro vídeo donde vaya un poco más avanzada la planta bueno mis amigos no más quería mostrarles esta rosa del desierto que me la trajeron para cuidarla porque tenía un poco de pudrición pero ya se va recuperando no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo